Bienvenidos a nuestro segundo avance de este día jueves. En instantes, en el equipo que juega en todas las canchas, analizamos resolución de la comisión de apelaciones acerca del caso de Luis Inestrosa y el presidente de la primera división de fútbol, José Vidal Hernández. Recuerda a las 9.30pm Fanáticos Plus por Canal 21 y también en www.megavision.com.es TV.